Para fortalecer las acciones operativas de las corporaciones municipales, la Coordinación Estatal de Protección Civil puso en marcha una jornada de capacitación dirigida a los 60 ayuntamientos sobre el sistema de comando de incidentes. El instructor Daniel Montes, coordinador de Planta de Ayuda Mutua Industrial, destacó que es un tema basado en la norma oficial mexicana PROY-NOM-010 referente a los requisitos básicos para la implementación de dicho sistema. El sistema de comando de incidentes es una herramienta para que los recursos que tienes disponibles en ese momento los aproveches y los explotes de tal manera que cuando sobrepase la capacidad de respuesta de una emergencia, bueno, vayas limitando esas capacidades con respecto a las necesidades básicas del momento. Con este taller se busca que las autoridades municipales mejoren sus estrategias de respuesta ante una emergencia, sus acciones preventivas y de mitigación de siniestros. Precisamente trabaja en la fase de planeación, todo el trabajo previo que tenemos que hacer los actores de las emergencias, para que cuando se dé el fenómeno perturbador todos estemos preparados. El taller, que duró un aproximado de cuatro horas, tiene valor curricular, se desarrolló en el Auditorio de la Coordinación Estatal. Participaron 45 directores de Protección Civil y sus auxiliares. Adán Morales, Ahora Noticias.